Hola, mi nombre es Makeyla, yo compré este mayor por mi bolsita y lo compré en Toys R Us y lo vamos a abrir y yo quiero que me va a salir Peachy Sweet Ok Y me salió Peachy Sweet Vamos a ver Y aquí está Y se calle y me gusta y tiene frío y... ¿Sabes? Y aquí si tiene frío, eso dice que... Si ahí tiene frío, eso dice que... Tiene frío Y te sale cuál te sale Y me salió Peachy Sweet Adiós Adiós... 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 Adiós...